Hola, soy Daniel, un amigo de la casa. Bienvenido, bienvenida a la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. Nada es más honorable que un corazón agradecido. Séneca En esta meditación realizaremos una breve práctica meditativa para comenzar el día en gratitud y conciencia plena. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Te acompañaré con mi voz en todo momento. Relájate y entrégate a la experiencia. Relájate y entrégate a la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. Comencemos. Revisa tu espacio de práctica. Mira a tu alrededor. Fíjate en la luz. Escucha los sonidos. Siente la temperatura. Es muy importante que tu espacio de práctica sea tranquilo, íntimo y libre de distracciones. Ahora, vamos a adoptar una postura de práctica cómoda y correcta. La postura recomendada es, con la espalda recta, pero no tensa. Es muy importante que tu espacio de práctica sea tranquilo, íntimo y libre de distracciones. Muy bien, eso es. Puedes cerrar tus ojos suavemente. Inhala por la nariz, llenando tu vientre de aire. Y exhala por tu boca suavemente abierta. Y exhala por tu boca suavemente abierta. Eso es. Siente como el aire tibio que exhalas, rosa tus labios. Respira profunda y tranquilamente, permitiendo que tu cuerpo se relaje más y más. Observa esto. Simplemente, presta atención a tu respiración. No. 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 presentaré una frase para que tú completes. Al final de esta frase repetiremos juntos muchas gracias, 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 gracias. Muy bien, vamos. Un acto generoso que hice por alguien más esta semana fue... Por todo esto, muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, eso es. ¿Cuál fue el momento más difícil que has vivido recientemente? ¿De esta dificultad, qué aprendiste? Te daré un momento para reflexionar en ello. Muy bien, eso es. Por este aprendizaje decimos muchas gracias, 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 gracias. Eso es. Uno de los momentos más gratificantes que experimenté recientemente fue... Por esto decimos muchas gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Te daré un momento para experimentar este gran sentimiento de gratitud. Regresaré contigo en un momento. Palabrador Muy bien. Eso es todo. Lo has hecho muy bien. Cuando estés listo, cuando estés lista, abre lentamente los ojos. Muy suave. Lentamente. Eso es. Muy bien. Tu ser se siente completo, entero, integrado y en paz. Muchas gracias por tu presencia. Si te gustó esta práctica, recuerda que en nuestro sitio web encuentras más meditaciones guiadas y programas completos. Te dejamos el enlace en la descripción. Déjanos tu comentario siguiendo el hashtag Inspira a Otros. También puedes hacer clic en el botón de Gracias. Tu contribución nos ayuda a crecer. Esto fue un contenido exclusivo de Mindful Science para toda la comunidad de meditadores. Hasta la próxima.